Música Hola chicas Bueno, hoy os traigo os voy a enseñar el kit de belleza del curso que estoy haciendo en Stickart Studio porque al final sí que me lo he comprado me costó casi mil euros pero bueno es que con lo que tenía del kit o sea, de mi maquillaje personal no hacía nada, no llegaba a ningún sitio así que he decidido comprármelo ya que todo lo que hay es de Make Up For Ever bueno, voy a ir rápido porque si no a ver bueno, este es el maletín ¿vale? como veis aquí pone Make Up For Ever está súper chulo súper resistente y viene con la bandolera bueno, la tira es, no sé si lo apreciaréis pero es como de cinturón de coche mola mucho o sea, tengo que colocar aún entonces, si miramos aquí tiene, bueno, tiene las asas puedes llevar de mano, bolsa de mano o colgado con esto para identificarte aquí sería para poner bueno, o material o apuntes de una carpeta o lo que sea para clase por ejemplo y luego ya vamos a lo interesante es todo el maquillaje os hago una vista así ¿vale? si veis un poco arrugado esto es que es un edredón mórbico está encima de la cama y y se arruga ¿vale? entonces cada bolsito de estos es un neceser que se engancha y se desengancha con velcro por aquí abajo así que los puedes quitar o poner colocar como tú quieras y luego, bueno van con cremallera y ahora lo veréis que se abren totalmente y sirve también como si fuera un recipiente ¿vale? entonces yo os voy a ir enseñando a ver dónde está la cremallera me lo he dividido por partes del maquillaje ¿veis lo que os decía? se abre entero está bien porque al ser rejilla veis lo que hay dentro ¿vale? bueno, mira lo primero estas son las esponjitas que os enseñé en el kit de pinceles las he metido aquí que no os dije que son unas esponjas que ahora son blandas ¿vale? se humedecen entonces una vez se hayan secado después de humedecerla se quedan duras como piedras pero después vuelven a coger en contacto con el agua vuelven a coger su textura ¿sí? y es para darle un acabado al maquillaje ¿vale? entonces esto también no venía en el kit me lo compré también en Make Up For Ever aunque en los chinos bueno, lo compré porque costaba un euro y me lo iba a comprar en los chinos pero bueno me iba a costar lo mismo es una paleta de plástico para mezclar base, correctores, fluidos lo que sea ¿vale? bueno y aquí ya entramos en materia como veis me vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bases de maquillaje de diferentes tonos a ver esta es la Face & Body ¿vale? es como la de MAC esta es la otra creo que la original es esta de esta marca Make Up For Ever pero MAC también la ha sacado y ha tenido mucho éxito bueno pues esta es la de Make Up For Ever en el tono 20 no sé si se llega a ver lo pone aquí bueno ya os lo digo yo es el 20 es muy clarita es muy líquida y va va súper bien ya un día es que ahora me pondría a explicaros de qué es cada una pero voy a hacer una pasada rápida porque si no bueno esta es una Face & Body y esta es la otra ¿vale? tono más oscurito que el otro ahí esta es una tercera ¿vale? si son tres Face & Body después tenemos la HD ¿vale? de HD me vienen dos tonos este más oscurito y este más clarito ¿vale? es para maquillaje de televisión fotografía luego tenemos la vale este es como un fluido tensor ¿vale? es una base tensora Liquid Lift Foundation ¿vale? en un tono más oscuro y en otro más clarito y luego estas son las Matte Velvet que son para hacer retrospectiva maquillajes antiguos y así más más espesita y tengo también dos tonos estas son más pequeñas son 30 mililitros me parece aquí abajo lo pone y las demás son más mililitros ah no 30 pues cuál era la Face & Body había una que tenía más esta la Face & Body como veis aún me estoy familiarizando con el maquillaje 50 mililitros ¿vale? entonces esta es la parte de bases de maquillaje luego os enseño a ver este de aquí bueno me he abierto todas las cremalleras ya se acabamos antes en este de aquí perdón por el movimiento bueno esta es una una borla negra que es del kit de pinceles que ya os la enseñé para aplicar polvos para dejar que fuera vale pues aquí nos encontramos lo más importante una paleta se le llama paleta de camuflaje y es de de correctores tenemos el verde para naturalizar rojeces y ya después vienen pues todo un seguido de de diferentes tonos de corrector que he utilizado por ahora es este el más clarito ¿vale? después tenemos una torre de polvos sueltos diferentes tonos esto aún no lo hemos usado vienen cuatro después esto que para mí es lo más de lo más que yo siempre me los quise comprar y mira menos mal que no me los compré los HD los polvos sueltos HD genial miren 10 gramos y mirad lo que cunde hay tamaño más grande en tienda por eso y luego aquí me he metido o sea aquí me he metido correctores que por cierto hay un lápiz que no sé dónde lo habré metido que lo debía tener aquí que es un lápiz corrector y estos son de cejas ¿vale? os lo enseño más clarito son para para moldear la ceja el marrón clarito marrón oscuro y negro y yo os digo que el marrón clarito es muy oscuro o sea yo no sé cómo serán los demás no lo quiero ni pensar después de esto tenemos esta sección que aquí he metido yo un cuenco de plástico que es para llevarlo para poner agua cuando tenga que humedecer las esponjetas duras de antes estos son unos polvos compactos míos de la marca madera que me los he puesto porque en esta en este kit no vienen polvos compactos entonces me he llevado esos son muy claritos pero bueno me están sirviendo bastante bien la verdad ya son buenos de por sí vale aquí está el lápiz que os he dicho antes que no encontraba este lápiz es un lápiz con dos puntas y es corrector vale aquí un color y aquí otro uno es más clarito que el otro esto sirve para una vez has aplicado ya la base de maquillaje haces unas rayitas en todas las sombras que tengas en la cara y luego lo difuminas y es que se desaparecen vale entonces en este estuchito tengo bueno este lápiz correcto tengo la prebase de la prebase de sombras de Make Up For Ever esta es la normal la transparente vale que luego bueno hay de muchos colores podrían haber venido aquí alguna que otra pero fue un tamaño más pequeño pero no luego estos son dos correctores y son correctores tensores es decir que estiran la piel rellenan las arrugas van bastante bien vale son líquidos y muy bien unos muy claritos y otros bastante oscuros y después tengo aquí la paleta de contornear que lo que nosotros conocemos como contornear ellos le llaman modelar y esta es la paleta moldeadora modeladora el el oscuro para contornear y el claro para iluminar vale pues esto es lo que tengo en esta de aquí luego esto lo llevo yo por aquí que tenemos que llevar bastoncitos entonces he cogido lo he robado este potecito a mi padre e iré metiendo los bastoncitos del mercador porque esto me va bastante bien para llevarlo por aquí vale pasamos a mi siguiente estuche grande aquí viene lo que os va a gustar para lo que os va a gustar os lo dejo para el final bueno para después a ver en esta he puesto todo como material de más y de fantasía vale de más de recambio como veis la otra borlita negra las pinzas que me venían en el kit de belleza de en el jolín en el kit de pinceles y entonces las espátulas también y el dúo también me venía en el otro kit vale entonces aquí que tenemos pestañas postizas tenemos otras pestañas postizas pero estas son individuales luego tenemos esto que es como si fuera el mixing medium de MAC me parece el mist and fix que es para fijar el maquillaje es un spray que lo pulverizas una vez has acabado de maquillar y se mantiene en el tiempo perdura en el tiempo y luego tenemos aquí como unos polvos sueltos unos metal powder un pigmento dorado otro plateado igual después tenemos estos que también son pigmentos star powder este color que es como uff es color vino con destellos azulados turquesas es una pasada tenemos este otro que es doradito beige champán y este otro que es blanco irisado muy chulo aquí tenemos la carne artificial que más tenemos este tubito esto me parece super chulo isil es un líquido el pote es pequeño como los de lágrimas vale es para para convertir maquillaje normal en maquillaje waterproof y después está esto que esto yo lo veía en vídeos y estaba enamorada de esto de hecho me compré los aqua cream los aqua cream se llaman aqua shadow no me acuerdo bueno las acuarelas esas de de criolán para hacer maquillaje fantasía y esto sirve para eso pero es de en crema vale el otro día le metí la zarpa a este color y es súper potente ya os haré maquillajes ahora que viene halloween hay halloween ahora que viene carnaval veréis vale y esto es lo que tengo en esta sección luego en este estuchito tengo labios ahí a ver tengo labios y se me ponen cosas de ojos a ver vamos por partes vale hay un gloss transparente que es como mentolado glossifull después tengo tres lápices perfiladores como veis más oscuro y más claritos más rojitos más marroncitos y son súper largos y después viene lo guay que son paletas de labiales vienen con un espejito y esta es una un color rosita otro rojo con destellito un rosado así un color nude fuerte que es el que usé ayer con mi madre un color coral y uno rojizo vienen con su pincelito que no los he lavado pero bueno lo haré porque va a ir bastante bien luego otra con otros tonos estos son marrones aunque los veis anaranjados pero son marrones marrón claro marrón normal un color teja oscuro granate el tercero que lo veis raro pero un marrón más clarito y otro ya sabéis que yo los colores no sé definirlos y aquí un dorado un rojizo bastante intenso marroncito rosita palo color este de aquí el que veis en medio yo le veo color Thalía de NYX y otro coral ¿vale? las tres van con su espejito y su pincelito bueno pues estas tres más los tres lápices más el gloss es lo que viene de labios en esta he puesto ojos aquí tenemos de ojos tenemos una maquineta o sea una sacapuntas es que en Cataluña en catalán se le dice maquineta y siempre lo he dicho así ¿vale? tenemos del mismo formato que los lápices de labios está este que es marrón es un lápiz de ojos marrón tenemos un lápiz de ojos negro y a tamaño normal es un crayón con pencil negro después tenemos tres waterproof en azul intenso un color blanco cava perla no sé como le queráis llamar y dorado el rímel smokey lash se me está acabando la batería estos son para perfilar los ojos es en sombra pero creo que se pueden humedecer y ahora una vista general de las sombras de las paletas de sombra antes de que se me acabe una de colores intensos son muy grandes y otra de colores neutros que se pueden usar también como coloretes y para contornear y eso el uso que uno le quiera dar ¿vale? y bueno y esto es todo lo que viene en el kit de belleza pues nada, esta es la visión general como veis es un kit muy completo el maletín está súper bien para llevar colgado y tal aunque pesa un poco pero bueno como es un día de la semana y nada ya os iré haciendo vídeos conforme vaya aprendiendo a usar cada producto os iré diciendo que me parece la opinión y todo pero como veis una cantidad de productos Make Up For Ever increíble y nada me despido con esta imagen que seguramente es la que más os guste pues nada más chicas un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.